Obra cumbre del cine clásico, la producción sueca de 1957, El séptimo sello, es una de las películas más perfectas del maestro Ingmar Bergman. Propicia una intrigante reflexión filosófica a partir de un argumento rico de elementos simbólicos. El prólogo es una de las secuencias más célebres en los anales del séptimo arte. Recién regresado de las cruzadas, el caballero medieval Antonius Bloch, un inmejorable Max von Sydow, se encuentra en una playa cuando recibe la visita de la muerte. Antes de emprender su último viaje, Bloch logra convencer a la muerte de jugar un partido de ajedrez. Es este el comienzo de una realización enigmática, austera y fascinante, con actuaciones formidables y una hermosa fotografía en blanco y negro. Estimula mente y corazón del espectador atreviéndose a cuestionar nada más y nada menos que el significado más profundo de la existencia humana.